y a ver el sexual que es, ves que es sexual? no, no, no ¿es sexual? ¿estás fecha? ya, una dos tú no vas a tener pila para que no te rompan el corazón a ver, ¿qué pones? leche que puto bosco pimienta ajo uff am la yete no, 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 no no, 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 odio, odio, odio buah oh, 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 oh bueno, esta salsa Dios, Dios, qué asco hace 40 años que está aquí uff, uff no, no, no hay cosa que odie más, eh aaaaaaah buah qué asco, tía Dios, Dios, Dios yo voy a ponerlo para no beber uff uff además con lo tiquismiquis jajaja además hay preguntas que oh hola peques, os traigo un nuevo vídeo aquí en el canal con Nuni, por fin eh, mi compañera de piso, ya sabéis de todos los vlogs más y hemos decidido hacer un vídeo así un poco de preguntas más subidas asqueroso asqueroso también y es que os respondemos las preguntas o hemos creado aquí un menjunje como habéis visto en la intro para... beber, porque claro, si no respondes hay castigo y nada, teníais un vídeo de preguntas y me parecía muy soso hacer rollo típicas preguntas que ya he respondido yo antes o por insta o lo que sea así que un poco de salseo, que siempre lo queréis eh mira, me viene un olorcito a esto parece que... oh no no, es asqueroso, es asqueroso ahora podrías olerlo ¿cuánto tiempo hace de tu última relación sexual? jajaja no, es que no lo quiero probar eh... mucho estoy... no, no, ¿cuánto tiempo? no mucho dos meses tampoco tarda bueno ¿alguna vez has hablado Marc sobre alguna amiga? nunca ¿nunca? sí, se lo he dicho a ella, por detrás nunca bueno empieza de suave eh eh... última vez que lloraste por amor ufff... pues en diciembre no tal ah, bueno, te cuento, ¿no? ya tampoco sí, no hace nada ¿qué es lo que más te gusta hacer en la cama? el amor jajaja sí, el amor no, lo que más es dormir dormir es lo que más me gusta en la cama qué buena perra y el amor voy a formularme con las preguntas claro, porque ahora te voy a preguntar yo esta pregunta que tengo aquí cual es tu cultura sexual favorita? yo arriba me da igual última vez que lo hiciste cerra no, 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 que para de muerto No, 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 no No puedo, de verdad Estoy teniendo una lucha interna de si lo cuento o no lo cuento No, es que no lo cuento, no va a ser Yo no lo contaré Vale, puedo decir En verano Ay, no vengo, no vengo Ahora mismo tendrías antes una cita con un chico o con una chica? He hecho una Con una chica para hablar Una cita, amor, eh No, no Con una chica A ver, a ver, a ver, me da igual, eh Vale Joder ¿Harías algún trío alguna vez? Si Es que podemos hablar de todo Y esto nos hemos consciente que lo va a haber todo el mundo Ya, 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 Dios Sirio más random en el que lo has hecho En un parking al lado de una discoteca No 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 Espectacular Venga, yo Que mal, eh ¿Arias no te has cambiado de pareja? No Nunca Nunca Ni cuando tengas 40 años y estén aburrida, no Bueno Soy traición Mi pareja es mi No Eh Alguna vez te has sentido atraída No, pero Alguna vez te has sentido atraída por el padre de alguna amiga o amigo? Pues si, que rollo he pensado, no sé, pero ahora que lo piense, no 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 Me da rollo de algún típico pibón que veo en la tele que digo, joder, tiene 40 años No te joder, Brad, Brad, Brad Y yo también Pero no sé Ah, con un... Callo Sí Con un profe sí, pero... Ah, con un profe es verdad Es verdad Sí ¿Volverías a tener algo con tu última persona? Voy a ver O algo ¿Qué? ¡Dorra! Amor, aquí ¿Te vas a meter? No Y no por falta de ganas En la cama Solo eso Solo eso sí Si fuera solo eso, sí Ah, bueno, pero... Pero no podría ser solo eso No podría ser solo eso Pero si solo fuera sexo, sí Vale Por supuesto Si no, no Nada ¿El tamaño te importa? Hostia, qué porra Y me cagabas de ella Eh, el tamaño me importa A ver, si el chico lo hace bien, pues no me importa Pero es un plus No, depende también El tamaño Claro, depende de todo ¿Posición favorita en la cama? Yo arriba también Qué campeona, eh Sí, yo arriba ¿Has mentido alguna vez para gustarle más a alguien? En plan, río, has hecho que te gustaba algo o que no o no Seguramente cuando era pequeña Lo típico, tío Lo típico Pero después En plan, con gente que no ha llegado a nada, ¿sabes? No con gente que me importa ser, ¿no? Partido político a qué votas Bueno, es que no lo voy a decir porque... Pero a mí me daría igual decirlo Ya, pero... Pero... Mmm... Mmm... Va No, es que lo digo, es que me da igual No, amor ¡Ah, claro, no te jode! A mí me da igual ¿Sí? Pero van a salir, no lo voy a censurar ¿Puedo decir...? No, no, no No, 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 no No vale Yo es que no lo sé si me lo he preguntado Nunca he votado Ya, bueno, te podría comentar si votaras a un partido ¿Cuál sería? Tranquila No, no, no No, no, no Es que no sabéis lo que es esto No, no, no Es como si fuera una bomba fétida Esqueros Con el agua preparada Amor, no, 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 no A mí me da una cara, te lo digo ¡Ah! ¡Ah! Que se repite Estoy llorando No se va a ver ¡Uf! ¡Pudísimo! Ahora, ¡oh! Tiene una cara de devolverla Eh... ¿Perdonarías unos cuernos? ¿Por qué? Sí Yo perdonaría unos cuernos si fuera algo rollo Pero... Que ha sido un error Porque iba... Era una fiesta, yo qué sé Y ha sido de atracción sexual No sé qué Y estábamos rollo mal Pero no si fuera algo sentimental Que hubiera quedado Y estuviera haciendo una doble vida ¿Te ha gustado? ¿O te ha sentido atraída alguna vez por un influencer? Decir que es guapo si se ha sentido atraída Pues sí ¿Qué? Pues no sé, muchos ¿Ah, sí? No ¿Pero de qué te lo tiraría? Pues yo creo que no Pero igual estoy mintiendo ¿Tú sabes algo? No No Yo creo que no O sea, probablemente hay algunos Cien por cien Pero... Por si estáis allí Que yo haya pensado y dicho En plan que me venga en mente, no Ya es verdad Y un influencer ¿Nombre de la última persona por la que has llorado por amor? Eres una... Eres... Oh, oh... No tienes vergonya Pero probamos todos No lo pido a nadie ¡Hostia! ¡Ah! Es que me da mucho vasco Es que te has hecho una cuella Es que no hombre, tía Te falta ¡Ah! A mí me has pedido un nombre Además que seguramente le digas esto ¡Amor! ¡Traga! ¡Traga! Oh, es que se repite Es que no sabéis lo que es, de verdad Es que van a ganas de omitar Y vas a estar así como 30 segundos Bebe, bebe No, 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 no Se te va a ir antes, bebe Es asqueroso Es asqueroso Amor, que se te queda aquí Que se te queda Un rato, eh Yo no te voy ¿Has jugado con alguien alguna vez? No hombre ¿Cómo jugando? ¿Que te cuentas mal? No, en plan Que le has dado ilusiones o lo que sea y... No, nunca Perdona ¿Nunca? Nunca Que se hayan ilusionado conmigo Y lo hayan pasado más, sí Pero no porque yo haya jugado con ellos Tú y yo lo más, eh ¿En serio? No me voy tanto que pensar No, nunca ¿Tú sabes alguno? No, no, que no No Aposta nunca Nunca a la vida ¿Qué es lo más lamentable que has hecho por amor? Lamentable Ostras Yo creo que arrastrarme O sea No costando Si te tuvieras que hacer A alguien De nuestro grupo de amigos de aquí Madrid ¿A quién te tirarías? Toma ¿Que se considera nuestro grupo de amigos? Los que quedamos aquí Madrid ¿Qué? ¿Qué? No la tenía pensada pero ha sido mala Yo tampoco la tenía pensada pero ha sido mala Yo tampoco la tenía pensada pero ha sido mala primero Pero tranquila Tranquila Es que no me tiraría ninguno ¿A ninguno? Uno Voy a decir una cosa que no te esperas A sedar No, no, no tengo aún No tengo aún Así es No, cuenta ¿Tú esperabas otro nombre amor? Asamelo Me tiraría a sedar, sedar de quiero ¿Te tirarías de sedar? Sí, porque es gay y así como sería por obligación pues me reiría al menos Ah, muy bien, eh Pues yo también en estas jugadas Tengo alguna Toda tu vida con amor pero sin sexo Toda tu vida, eh O con sexo pero sin amor Sexo que cuentan en sexo Que follas pero nadie Ya, ya, pero que cuentas En plan Pres Sexo No, no, no Claro, ni eso Solo besos Besos y amor O sexo y no amor Pero me puedo tocar yo Bueno, eso sí Pues amor Amor sin sexo Amor sin sexo Ya, yo creo que también es dura la pregunta Es muy dura Pero No sé ni qué decirte, imagínate Tía, no, no, no Bueno, sí, sí, sí Amor de pareja Claro Claro Me gusta ¿Alguna vez has tenido algún susto de embarazo? Sí Una vez Cuenta Bueno, no, no es un susto O sea Nunca he tenido un susto heavy de que yo realmente pensaba que estaba embarazada Ya No lo he hecho nunca Pero Sí, por cierto Se me retras un poco la regla No por hacer la gracia Pero en plan Dije Nunca me he hecho un test de embarazo Ya está Era en plan Era 99% que no estaba O sea, no estaba ni rayada Pero me hice el test Una vez ¿Has hecho algo más que besarte con una chica? Ay, me estás Adiós Sí Si tomo esto Hay preguntas que si bebes ya estás confirmando Joder Joder Ah, bueno Sí, que es algo más Claro Claro Bueno, si me he tomado el parchís Bueno, da igual ya Da igual Da igual Yo la perdono ¿Con cuántas personas te has acostado? Ah, no, que no me toca a mí Te toca a ti ir pensando ¿Cuánto dinero cobras al beso? Vale, se ha terminado la batería Lo hemos vuelto a poner ¿Cuánto cobro al mes? Lamentablemente este trabajo no tiene un suelo fijo al mes En plan es imposible decir cuánto cobras al mes Imposible Porque un mes cobras una cosa y otro mes cobras otra Una aproximación Podría ser un dado, yo que sé, cuál es el mes que cobra más o menos Podrías decirme cuánto dinero tienes en la cuenta ¿Tú? Sí, no, es que no es... Ya, es que no es... Pues os juro de verdad No, no sé si 100% Es verdad, yo voy a decir ¿Con cuántas personas lo has hecho? Yo veo Sí Sí, lo diría No, claro, tú lo dirías Sí Tampoco Además, a ver qué se considera, ¿sabes? Solo sexo Amor, no lo voy a decir Amarga Tampoco lo sé ¡Ada! ¿Qué dirías? Es que... Es que... Es que... No sabéis lo asqueroso que es Es que... Es que qué asco el olor Es que ya me viene la arcada No, 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 ahora más que a mí No sé qué trozo he cogido ¿Ya podrías ser virgen? ¿Te has acostado alguna vez con alguien que acababas de conocer? Me toca a mí, ¿no? No ¿Con alguien que acababas de conocer? Sí Pero no lo voy a decir Pero sí Te compro historia, ¿eh? Sí, 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 acababa de conocer Sí, 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 acababa de conocer Sí, 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 acababa de conocer Te compro historias, digamos Te compro historias Eh... ¿Te mudarías de país por amor? Sí Indefinidamente Depende del país Pero sí A ver Pues es que... ¿Nunca? ¿Tú te quieres quedar... Me mudaría un tiempo, no Si fuera indefinido no me mudaría por amor Ni de coña ¿Has mandado alguna vez fotos tuyas desnuda? ¿Desnuda? ¿Desnuda entera? ¿Nudes? Sí Sí ¡Hola! Yo no lo sabía esto A ver, es mi sex La nocturía La nocturía A ver, tampoco fotos... No, fotos guarras en plan tocándome No No El peligro de la reina No se hace esto, eh No se hace Vale No, y a mis amigas también les he mandado Qué coño, claro Perdón Sí, güey, pero seguro que hay alguna No, desnuda entera En plan... Bueno, yo sí, las de mi barriga no En plan Emma y del cu... Sí, sí, del cu... ¿Tu peor cita o más incómoda? Que no solo te necesitas, pero... Río, que tengan malas experiencias sexuales, ¿sabes? Es que eso es... Jodido, ya lo recuerdas como mal, pero... De no saber qué hablar, ya no quedo con la persona Tres personajes públicos que te caigan mal Pablo Iglesias En plan, puede ser... Sí, personajes públicos Pablo Iglesias, Donald Trump Y... Ehhh... Algunos de estos machistas... Ya, yo tengo manía de algunos actores Yo tengo manía de algunos actores, pero... Mira, hay un actor... No me cae mal Y no le tengo mal Pero cuando ves algo suyo... Es como que... Sale en una peli y ya no lo quiero ver Y no sé por qué Porque es súper famoso, le gusta a todo dios Es... Se llama Morgan Freeman No sé por qué O sea, sé que es buenísimo, no tengo nada en contra de él, pero... No sé por qué Le tengo manía a esa persona Pero como yo, a Anne Hathaway, no le tengo manía a mí O sea... Ni de... Pero es que veo una... Una... Pelis suya y no sé por qué debo tener algún trauma de... Porca en física uquímica me caía mal 8 Hacerte la interesante o ir al grano Hostia... Es buenísima Es buenísima Pues... Depende de la persona A ver... Yo soy de las que... Digo... No pasa nada malo por ir al grano, ¿sabes? Porque a mí la gente esta que pasa de interesante... Me cansa Amor... O ir... Solo puedes elegir una cosa Y no para estar con ti una noche Cuando vas a conocer a una persona Ah, cuando vas a conocer a una persona Sí Que igual luego no llegas a nada Pero tus intenciones es conocerla Hacerla interesante o ir al grano? Hacerla interesante Hacerla interesante Porque... O sea... Preferiría hacerla otra Pero me sale la de Hacerla interesante ¿Con cuántos años la perdiste? Con 16 recién cumplidos Fantasía sexual Un trío Muy básica Bueno... ¿Te arrepientes de algún lío? De ninguno No borrarías ninguno Ninguno A ver... Hay alguno que me podría haber ahorrado Pero... No me arrepiento O sea... Alguno que... Tal vía tal Y bórralo Vaya Sí, pero arrepentirse Si pudiera borrar... Sí Sí o no A ver... Quizá no O sea... Quizá no por el hecho de que he aprendido Ahora a quien no lo haría Saberá Que si no siempre encuentras personas iguales Si tuvieras que hacer un trío Ya que haces esto Si tuvieras que hacer un trío Y fuera con una amiga tuya ¿Quién sería? Yo no puedo ser Yo sé que sería yo Ah... Es que no estoy... Ya les comentamos un día que no estaba Ah... ¿Con quién? ¿Del grupo de nuestros amigos? Sí No, con Lucio Ah, es verdad Si estaba... Me suena No, no estaba O me lo decidisteis porque me suena Ah... ¿Liarme por liarme? Bueno... Tirártela, eh No, no, no Es diferente liarte Liarte con... Pues con gel Pero no porque me atraiga Porque es la que más... Chicos me da de fiesta y eso Pero... Porque claro, mira Es que no la veis la cara Vaya Mejor lo terminamos aquí Para que no dé esto Eh... Yo tengo el sabor aún en la boca Yo creo que es que... Ya... Tus dos Que asco No, no, de verdad Eh... Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo Ha sido uno de salseo De tan en cual No hace mal Exacto, bueno Nuestro estómago va a ser salseo Ya, también es verdad Ha sido bueno Y nada, os pide en comentarios Si queréis ver más vídeos así Más vídeos con Nuni Si queréis que haga más vídeos con otra gente Porque siempre los hago yo sola Así que nada Adiós Y espero que os haya gustado Y... De verdad Y... No hay...